Mi nombre es chavales, soy Caramelo y estamos en Reimusage Amigos, antes de empezar con el vídeo de decir que tengo la bata porque hace frío ¿Vale? ¿Por qué voy a tener si no esta bata puesta por su belleza? Digamos que la belleza no lo caracteriza del todo bien, ¿vale? Es calentita y oye, no me apetece ponerme una sudadera Porque no, estaba aquí en casa tranquilito Amigos, como estáis viendo en esta imagen que se publicó hace unos días El día 14, es decir, dentro de dos días al menos de cuando grabo este vídeo Tendremos nuevas skins de élite, ¿vale? en Reimusage De momento las skins que están filtradas, por cierto las tenéis en mi telegram Perdón, que lo tendréis por ahí abajo en la descripción Las skins que están filtradas son las de cero y las de flores ¿Vale? Dos skins que personalmente la de cero no... A ver, la de cero sí que me gusta, pero la que no me gusta mucho es la de flores ¿Vale? ¿Por qué? Porque, bueno, no quiero decir muchos spoilers De hecho no voy a decir ningún spoiler Que quiera saber de qué son los élites de skins Y si quiera sorprender y tal O no se quiera sorprender y quiera directamente ver y tal Lo tenéis en mi telegram ¿Vale? Como veis, el día 14 de diciembre llegarían las nuevas O el nuevo élite, el nuevo skin de élite ¿Vale? Porque no sé si es que se va a venir solamente una skin O van a venir varias ¿Vale? No lo sé Filtrados hay de momento dos Y hay otro más que es el tema de la WWE ¿Vale? El tema de Undertaker y tal También, literalmente, sí, gente Es un bundle élite Yo creo que va a ser más bien un élite Al igual que fue en su momento, bueno, otros muchos Como el Resident Evil, el tema secular de acciones ¿Vale? Igual que el de Ianna Ni el Automata, ni el Replicante y DC Vamos a tener también una de Undertaker ¿Vale? De la doble Doble U No va a ser como se llaman W, W, W Ahí está, W, W W, 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 W Y lo dicho, la tendremos el día 14 ¿Vale? Esto es una publicación oficial de01 Esto es una publicación oficial de Valentine's Day Vale, como veis, aquí se dice Obviamente tanto la nueva temporada que ya fue el día 6 El aniversario que sería el día 8 Que la verdad que no hubo absolutamente nada de regalos Ni nada, igual en Facebook hubo algo El día 14 que hay en dos días tendremos las nuevas Elites o las nuevas skins de Elites Y el día 16 como ya filtramos gracias a Lungu Hace pues igual que hace una semana El día 16 tendremos eventos, vale Eventos de Snowbrawl, el evento de este Snowbrawl El evento este de Navidad Que tenemos, bueno, tuvimos El año pasado también por estas fechas En fin, gente, también recordar que posiblemente También vayan a meter un nuevo Alpha Pack que contendrá un nuevo Operador, vale, el nuevo operador será alguno De los que no tengas, vale, como ya comenté en su momento En el consejo este que os dice de Snowbrawl Snowbrawl, es que Os compréis los personajes más baratos para que Sin este Alpha Pack te pueda tocar a alguno de los más caros Porque esto puede tocar cualquier operador Vale, es un poco aleatorio, pero bueno, en este caso Simplemente esto, vale gente, lo he dicho El día 14 tendremos nuevas skins De Elite, un nuevo Elite como tal Es que no sé cuántas vienen, no sé si se refería a uno O a dos, pero bueno, gente, sin más Vídeo cortito, agradecer obviamente a todos El apoyo que estamos teniendo últimamente en los vídeos También es cierto que me estoy metiendo mucho a caña Toda esta semana y todo este, bueno, desde que Empezó la nueva temporada y ahí vamos, así es lo que os comenté Pero bueno, igualmente, gente, agradecer a todos Obviamente todos esos likecitos Y por supuesto, si no estás suscrito, ¿a qué esperar para suscribirte? Si quieres saber toda la información Instante de todo lo último que se sabe De Rainbow Six Siege, ya sea de noticias De filtraciones, de novedades De guías, de gameplays, de absolutamente todo Lo nuevo de Rainbow Six Siege y todo lo relacionado Con el mundo de Rainbow Six Siege Like arriba y suscríbete Amigo, campana activada y nos vemos Un placer, hasta la próxima, adiós ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado, no te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, 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 como te lo digo Venga, ahora sí que sí, hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo Te veo